Es una jornada, la vamos a realizar el día 21 de noviembre, a partir de las 14 horas, en el campo de escuela. La estamos organizando, el SIAP en primera instancia, que es el Centro de Información de Actividades Porcinas, en conjunto con la facultad, este año somos sede, pero bueno, hay otras universidades involucradas que son parte del SIAP. Así que vamos a hacer una jornada en el campo de escuela, pensado con un disertante invitado, que es Jorge Brunori, del INTA Marcos Juárez, y con la intención de mostrar el flamante módulo porcino que se inauguró recientemente. La primera jornada desde el módulo. Sí, la primera jornada en la que el módulo está involucrado, vamos a mostrar un poco todo lo que fue el proyecto, la concreción del proyecto, y vamos a hacer una visita por el módulo, para que, bueno, esto es abierto al público en general, docentes, no docentes, alumnos, exalumnos, productores, técnicos, todo aquel que pueda interesarle, porque realmente es un módulo, modelo, demostrativo, que puede replicarse en todas las zonas adredañas, y por qué no también... ¿Y por qué productor? Exactamente. La intención es hacer una jornada abierta sobre todo a lo que son los nuevos paradigmas, de hecho la charla de Jorge Brunori está centrada en eso, en los nuevos paradigmas, las nuevas reglas de juego, estas que son tan cambiantes, que cambian día a día con los gobiernos, con los cambios de decisiones, así que la intención es estar centrado en eso y estar mostrando una alternativa que hoy nos permite producir cerdos eficientemente, obteniendo un margen económico, y que puede ser adaptada a distintos tipos de productores a mayor o menor escala. Entonces, tiene un alcance importante, ¿no?, esta jornada. Entonces, el 21 de noviembre, a partir de las 14 horas, en el campo de escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, hemos difundido un flyer con un link de... con un formulario de inscripción. Pueden ingresar para inscribirse. ¡Gracias! ¡Gracias!